Señora Ministra de Ciencia e Innovación, autoridades, señoras, señores, bienvenidos a Bilbao, bienvenidos a Vizcaya, bienvenidos al país vasco. Quiero trasladarles un saludo muy especial a todos los representantes institucionales, sociales e empresariales de Euroamérica. Un saludo muy especial al presidente Uribe, al amigo Uribe, que nos honra con su ponencia inaugural y que ha venido aquí para asistir y acompañarnos en estas jornadas. Y a la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, ACIET, le quiero reiterar nuestro agradecimiento por haber elegido esta capital como sede de un encuentro de tanta relevancia. Lo valoramos y lo interpretamos como un reconocimiento a los esfuerzos que desde hace años realizamos las instituciones de Vizcaya para facilitar el desarrollo, la integración y la promoción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de relación que existen entre las administraciones públicas y la ciudadanía. La sociedad a la que representamos y servimos ha cambiado mucho en los últimos años. Cambios legales tendentes a garantizar derechos de las personas, mayor demanda de servicios de calidad, mayores niveles de interlocución y participación social en la toma de decisiones y la exigencia de un uso cada vez más racional de los recursos, ahora escasos, como consecuencia de las crisis económicas que afectan a muchos países. Por esta razón, llevamos varios años promoviendo una serie de actuaciones encaminadas en primera instancia a promover el estudio, la investigación y el conocimiento de la realidad social, de las necesidades de las personas y de la forma más conveniente para atender a esas necesidades. En segundo lugar, a conocer el efecto real de las políticas y las acciones públicas sobre las personas a las que van destinadas. En tercer lugar, a compartir ese conocimiento para enriquecerlo y este encuentro responde plenamente a ese objetivo. En cuarto lugar, a actualizar las prestaciones, los recursos y los servicios que ofrecemos a la ciudadanía y lo que es tan importante o más que los propios recursos, a mejorar la forma en que nos relacionamos con los ciudadanos y las ciudadanas. La aplicación de las nuevas tecnologías en la administración y en la gestión pública implica cambios que van más allá de la mera dotación de instrumentos más ágiles y potentes. Implica un cambio en la forma de relacionarse con la ciudadanía. El acceso a los nuevos bienes tecnológicos tampoco es universal, bien sea por razones culturales, de edad, económicas o muchas veces simplemente geográficas. Es por esta razón que desde la institución a la que represento, además de promover el desarrollo de las nuevas tecnologías en la gestión pública, intentamos facilitar el necesario acceso al manejo de estas tecnologías al mayor número posible de personas. Así, hemos realizado y estamos realizando importantes inversiones para extender la red de banda ancha a todo el territorio de Vizcaya. Hemos habilitado a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen un servicio de correo electrónico gratuito de gran capacidad. Y sobre todo, hemos creado Vizcaytik para promover y difundir el conocimiento en esta materia en consonancia con el lema de este encuentro, la ciudad digital como espacio de innovación y conocimiento. El lugar en el que nos encontramos ahora, en este Palacio Euskaluna, a escasos metros de las sedes de nuestras dos universidades de Eusto y la Universidad del País Vasco, cerca del reconocido Guggenheim, presididos por el nuevo faro de Bilbao, la torre construida por César Pelli, son un ejemplo de esta apuesta por la modernidad, el conocimiento y la innovación. Aquí, donde hoy estamos, en este palacio, hace unos años salió un astillero. Aquí se fabricaban barcos. Aquí trabajaba mi abuelo Gregorio como soldador. Hoy tenemos esta nueva realidad ante nosotros. Estamos en el corazón de Abandeibarra, en el nuevo símbolo de Bilbao y Vizcaya. En lo que no hace mucho fue, como les decía, un terreno industrial obsoleto. De aquellos años, heredamos el nombre de este Palacio Euskaluna y la convicción de que es innovando, invirtiendo en el saber y en las personas como lograremos un futuro mejor para todos. En este marco, las tecnologías de la información ocupan un papel esencial, ya que son uno de los motores que impulsan la investigación, el desarrollo y la innovación. Hoy, algunos de nuestros proyectos son ya realidades. Más de 80.000 personas llevan a cabo su declaración de renta en Vizcaya mediante Internet. Utilizamos habitualmente canales como los SMS y otras aplicaciones para la comunicación con la ciudadanía, ofrecer información sobre los sistemas de transporte, situación de carreteras o incluso el estado de las playas. Los ayuntamientos de Vizcaya, al igual que la Diputación Foral, se han sumado a estos proyectos para intentar jugar un papel fundamental, porque muchas materias son el primer y principal eslabón de arreglación entre la ciudadanía y la administración. El programa Vizcaya nació para alcanzar estos objetivos, la modernización de las administraciones locales y su acercamiento a la ciudadanía mediante el uso de las nuevas tecnologías. Y es un reto que tiene dos vertientes. Por un lado, trabajamos para hacer la gestión municipal interna más eficaz, con la renovación de los sistemas informáticos que se utilizan. Vizcaya facilita a estas instituciones el interactuar con el ciudadano a través de soluciones integrales en la gestión de su registro del padrón o en la gestión económica. Y gracias a ello se ha conseguido que problemas como el extravío de documentos o la duplicidad de información ciudadana sean ya cosas del pasado. Al mismo tiempo, estamos proporcionando a los ayuntamientos herramientas que permiten poner en marcha sistemas innovadores, como la firma electrónica de documentos, el archivo digital y la gestión de expedientes municipales. Dicho de otro modo, con todas estas actuaciones estamos ordenando la casa por dentro y un orden que ahora nos permite abrir una nueva ventanilla, en este caso virtual. Mediante el sistema Vizcaya TIC, hemos logrado una relación mucho más fluida entre los ayuntamientos y sus ciudadanos a través de los portales web diseñados para los primeros. Estos portales se han convertido en la sede digital de las instituciones municipales y permiten a los ciudadanos realizar múltiples trámites a cualquier hora del día desde sus hogares o centro de trabajo a través de Internet. Además, la integración entre los portales web y las herramientas de gestión municipal es total, de manera que los trámites por Internet se realizan con rapidez y eficacia. Se acaban así las largas colas esperando para cruzar una solicitud o hacer un trámite. Se aumenta la productividad y se logra, consecuentemente, también un ahorro sustancial. Y no solo eso. En los portales web municipales, los ciudadanos también pueden tener acceso a la consulta de sus expedientes, acceder a toda la redocumentación que remitieron al ayuntamiento, lo que también contribuye a mejorar la transparencia en la gestión. Y ahora podemos decir que este sistema está teniendo éxito. Podemos decir también que está consolidado porque son más ya de un centenar las instituciones de Vizcaya que lo utilizan y son miles los ciudadanos que se benefician de ello. Pero cuando nos planteamos la puesta en marcha de Vizcaya, incluso en los primeros pasos del mismo, no les voy a negar que sentimos también una cierta sensación de vértigo. Estábamos ante una iniciativa singular, única en el mundo y que iba a generar una gran cantidad de conocimiento. Fuimos capaces de sobreponernos a ese vértigo y apostar por este sistema. Tan convencidos estábamos del éxito y de la excelencia de los objetivos. Por eso el desarrollo de Vizcaya ha sido un camino complicado y ha requerido un gran esfuerzo, pero nos ha permitido adquirir una amplia experiencia y un conocimiento que puede ser de mucha utilidad para organizaciones que tengan este mismo reto por ver. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a compartir esta experiencia y para que sea posible queremos abrirles nuestro centro de conocimiento a Vizcaya. Un centro que pretende ser también un referente internacional en la e-administración. Con este tejido el centro crea productos y servicios innovadores que podrán ser utilizados por administraciones de todo el mundo. Así Vizcaya queremos convertirlo en un ejemplo del proceso global de transformación que ha vivido y vive Vizcaya. Un ejemplo que busca crear y fomentar una economía del conocimiento que resulta de vital importancia. En estos momentos de crisis en los que competimos en un mercado global y en los que las distancias se han reducido vertiginosamente debemos pensar en cómo posicionar nuestra economía en el ámbito internacional y qué mejor receta para ello que apostar por una economía basada en el conocimiento. Ahí es donde el papel de las tecnologías de la información de las ciudades digitales es crucial. Por eso la celebración de este Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales supone el reconocimiento a esta apuesta. El reconocimiento a la apuesta por las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y del conocimiento. Hoy aquí presentamos ante ustedes la apuesta que hicimos en su día y la realidad que hoy tenemos. Una más en torno a las ciudades digitales. Esperamos que en sustancia de nuestra tierra sea una magnífica oportunidad para que conozcan las últimas novedades en torno a esta cuestión. Pero también deseamos que tengan la oportunidad de disfrutar de nuestra oferta cultural, turística y gastronómica. Que disfruten de la transformación que ha experimentado este pueblo. Es que arrecasco, bienvenidos, un dato bien.